ahora ya con la presión de la grabación saltamos a por ejemplo me salvé pues sí, Camila experimentada cuéntanos un poco, a ver, ¿qué te gusta? pues en verano me gusta mucho pues lo típico, salir a la playa no hacer nada, me gusta no hacer nada estar, lo que es lo que no le gusta a mi madre, me dice siempre que haga algo productivo pero a mi me gusta no hacer absolutamente nada sino ir a la playa, ir a tomar una cerveza con mis amigos y ya disfrutar, ir a las fiestas no sé podéis, como ha hecho Camila, comentar cosas de familia así que nos van a interesar al resto pues intercalamos, vamos a saltar a UK Julián, cuéntanos, a ver ¿qué haces en tu tiempo libre? a mi me gusta meter mucha cizaña en mi tiempo libre y hoy teniendo una familia y estaba pensando por qué Gabriel no pregunta una pregunta y que los diferentes miembros de la familia den su perspectiva sobre esa pregunta hubiese sido muy interesante para la próxima vez mi nombre es Julián Cereceda estoy en Manchester, Reino Unido y si a Gabriel le gusta ir al huerto que lo tiene ahí al lado de casa a mí me gusta mucho más irme a un sitio mucho más cercano que es al ordenador encenderlo y conectarme a una reunión Toastmasters sea en Santander sea en Toronto sea en México lo que me gusta muchas gracias Julián pues sí, disfrutamos en esta reunión es verdad, sí conociéndonos digamos ya bueno, yo no lo he dicho llevo desde febrero disfrutando de esta compañía tan, pues eso de esta gente tan maja y de estos retos que yo me imagino que ya estaréis aburridas de conocer a través de María de Miguel por ejemplo cuéntanos un poco Miguel ya te conocen de sobra pero bueno ya quité el mute pues nada yo estoy en en Toastmasters empecé hace como cuatro años estuve un tiempo en Toastmasters después salí por cuestiones de trabajo y me reincorporé de nuevo recientemente como ya todos saben y en mis tiempos libres lo que a mí me gusta últimamente desde un tiempo para acá lo que me gusta hacer es tocar la guitarra y después de tocar la guitarra tocar la guitarra otra vez y después de tocar la guitarra otra vez seguir tocando guitarra y luego me gusta leer me gusta mucho leer y en eso paso mis ratos libres y también otra cosa que hago así me asomo a la bahía de Santander porque es una pasada me encanta eso es lo que hago back to you gracias Miguel hemos disfrutado de varios discursos tuyos en los cuales has utilizado la guitarra y la verdad es que creo que es es un don que vamos que se aprecia en esos discursos ahí quien más a ver vamos ágilmente Pedro por ejemplo volviendo a Londres Pedro cuéntanos bueno yo soy el inglés de Londres aquí y después de 18 años en Toastmasters decidí que tuve que aprender español con un nombre español bueno y estoy aquí intentando dar cuenta historias sobre cosas españolas y históricas y como Valentina a mi me gusta tocar un instrumento y toco la guitarra clásica que estoy Valentina yo puedo ver tienes un bajo o algo así un chelo ahí en el fondo yo puedo ver o es un instrumento que solo está ahí para bueno no sé a ella bueno es una muchas historias ahí cuéntanos Valentina por favor bueno hola en realidad quien yo no sé quien toca todos estos instrumentos es mi esposo que es músico multi instrumentista y pues todo esto lo toca a él estoy aquí metida en el estudio lo que antes era mi cuarto de yoga durante el COVID se convirtió me lo quitaron y se convirtió ahora en el estudio de él y pues tiene aquí todos sus instrumentos yo lo que sé tocar es un poquito de guitarra como mi papá y mi mamá que ambos también toman guitarra y pues eso me inspiró y aprendí pero hasta ahí llego yo no toco nada de lo que está aquí sin embargo en algún momento de mi vida sí me gustó mucho tocar la guitarra en mi tiempo libre ya después de convertirme en mamá la he dejado en el abandono pero voy a retomarla en algún momento y pues me gusta mucho estar también al aire libre por aquí por mi casa tenemos un parque divino una urbanización y especialmente a raíz del COVID pues es lo que hemos hecho estar más tiempo fuera irónicamente que se supone que no debemos estar tanto con gente pero eso fue lo que hicimos hemos estado súper bien y bueno disfrutar la verdad de sí sobre todo disfrutar de estar afuera yo estoy en Venezuela así que puedo disfrutar de ir a la montaña este de ir a la playa de estar por aquí en los parques el clima es perfecto para mí todo el año porque nunca llega a ser mucho frío hace calor sí pero ya uno está acostumbrado entonces eso gracias por la palabra como es que se llama el señor inglés por acá Pedro gracias Pedro me pusiste on the spot eso es pues oye si quieres decir un nombre de alguien que no haya hablado y vamos pasando la pelota ok se la paso a ver quién se está riendo más hay alguien por aquí que te Oriana Oriana se está riendo mucho así que se la paso yo soy ella que si me río no igualito bueno yo soy Oriana vivo en Miami este me encanta ir a la playa y estar afuera también como muchos han dicho y bueno el clima de Miami me lo permite así que lo disfruto mucho tengo una niñita de cuatro años y medio así que también el estar en la playa y afuera y en la piscina es diversión para toda la familia este pues en mi tiempo libre a veces también lo aprovecho para hablar con mi familia porque estamos todos regados por el mundo y de hecho cuando Mila está en el colegio aprovecho para llamar a mi mamá a mis hermanas ponerme en contacto y como estar ahí al tanto de lo que está pasando con todas así que aprovecho ese tiempo para eso también os pasa en la familia nosotros somos siete y todos más o menos tenemos oído para la música y tal y hay uno que no tiene nada de oído no sé si os pasa lo mismo María bien bueno sí tenemos tenemos unos cuantos entonces está claro de dónde viene la inspiración gracias Oriana muchas gracias gracias a ti pues si quieres saltar también pasar la pelota ah bueno pues Sofía creo que es la que falta de mis hermanas así que ahí vas eso es Sofía estos son mute perdón cuéntanos hola buenas tardes a todos yo soy Sofía soy la hija mayor de mi madre de María esto vivo en Tenerife con lo cual también disfruto de muy buen clima me parezco un poco a ti Gabriel en cuanto a lo del huerto porque me encanta sembrar y atender vivo en una finca con lo cual el huerto es mi patio de la casa y nada lo disfruto un montón y en tiempos libres igual ir a la playa porque lo tengo aquí al lado tengo dos hijas adolescentes entonces en mi tiempo libre también me toca hacer transporte que no lo disfruto mucho pero es lo que toca bueno pero Tenerife es pequeño tampoco es un transporte cortito bueno pero es un transporte todo el día para la playa para el colegio pero no no pero bien sí Tenerife es pequeño y de hecho puedes ir caminando a todas partes así que muchas gracias por compartirlo yo creo que podemos volver otra vez a Cantabria por ejemplo Mike que te gusta Mike nos manda siempre por el whatsapp del grupo vídeos de Santander y creo que sobra que que te gusta hacer el tiempo libre Mike mi tiempo libre aquí en España mira yo americano jubilado aquí en España jubilado jubilado 7 a 8 de la mañana en la piscina en ese año de ese año en el camino para tres horas para mí besana monte todo aquí en Cantabria para mí so vive aquí en España 25 años con dos maestros 48 años mi castiano desastre para tu cambio muchas gracias te hemos entendido estupendamente o sea que bueno pasamos a Pilar cuéntanos Pilar hola hola Gabriel bueno te cuento en mi tiempo libre me gusta hacer un montón de cosas y a la vez tengo momentos que me encanta hacer nada o sea me siento y puedo pasar el día entero casi en el mismo sitio sin hacer absolutamente nada soy de huerto desde hace unos cuantos años era la excusa perfecta para contrarrestar el estrés laboral me dedicaba ahí a mis verduritas y me sigo dedicando y luego todo relacionado con la naturaleza especialmente la alta montaña que me apasiona expediciones por ahí cosas de este tipo así un poco locas pero me fascina es como terapia para mí coincido completamente después de trabajar ponerte a capar tomates cualquier cosa es como que se te va todo el estrés es genial muchas gracias Pilar a ti y yo creo que terminamos si no me equivoco solo nos falta Elena que no la vemos pero está ahí tenía problemas de conexión y por eso no tiene la cámara Elena cuéntanos qué te gusta hacer pues en mi tiempo libre tengo tantísimas aficiones que enumerarlas todas bueno tendríamos para media hora me gusta leer coger la bicicleta ir al cine me gusta la montaña me gusta coser estoy en un club de lectura estoy en Tossmaster desde hace 5 años de una manera muy poco activa yo desde hace 10 días que estoy de vacaciones me levanto me voy a la playa a caminar me baño no hay casi nadie y luego me voy a desayunar al restaurante de al lado y me tomo mi cafetito con el camarero bien trajeteado con mi zumito y luego ya me dedico al dulce parmiente a no hacer nada a mi cuerpo es una gozada es una gozada estar en la playa o en el campo echada que te cubra el sol bueno yo estoy recuperando esta semana creo que el descoloque que tengo desde hace un año con la pandemia y el confinamiento esta semana nada más que en la playa tomando el sol y tratando eso como todos nosotros de ser felices pues Elena planazo me está dando ganas de adelantar las vacaciones que empiezo el 9 de julio muchas gracias pues si queréis empezamos ya formalmente la reunión vamos a explicar antes de empezar bueno tenemos discursos además discursos que bueno yo hasta ahora no había visto nunca este tipo de discursos entonces tengo bastante interés en ver cómo se desenvuelven y antes de empezar vamos a saltar a la explicación de los roles entonces Elena nos puedes explicar tu rol como gramática y contadora de moletillas bueno por aquello de innovar ya sabéis que innovo todas las semanas soy gramarian o gramática se trata ya de poner una palabra de elegir una palabra para que vosotros durante esta hora hora y media la utilicéis lo máximo posible al final diré quién la ha utilizado cuántas veces la habéis utilizado cada uno y quién es el ganador así que competid un poco entre vosotros para para que esta palabra que es una palabra muy vulgar pero que me me parece que contrarresta las vacaciones que es la palabra vacuna ya sabéis que es una no sé si hay alguien hay alguien de ciencias en este en este en este grupo pero bueno es la vacuna te hacen en este caso la del COVID con el propio COVID con el propio virus interviniendo esa vacuna la meten en nuestro organismo y produce una reacción que nos cura yo creo que por edad casi todos bueno no sé las hijas de María yo creo que no estarán vacunadas todavía pero vamos la mayoría de nosotros estaremos vacunadas yo sí estoy vacunada y por eso tengo un plus de felicidad ¿cuál es la palabra cuál es el contador de muletillas? pues lo que acabo de hacer yo que es decir o como conjunción para llenar los espacios y los y el tiempo porque nos hace pensar ¿no? lo mismo hay que sois casi perfectos porque no hay manera de pillaros a a los que cometen muletillas yo suelo ganar pero intentad no utilizar no utilizar ese recurso y quedará toda la frase las frases que las expresiones muchísimo mejor yo diré quien tenemos tanta gente nueva que he tenido que anotar los nombres quien produce quien tiene muletillas y para tratar de corregirlo como dijo María en una de las últimas reuniones a mí me da un poco de vergüenza decirlo has hecho mal o has metido muchas moletillas pero bueno intentaré esta vez decir cuántas cada uno y la palabra vacuna que es muy bonita es muy positiva perfecto muchas gracias Elena no hay premio hoy vaya pasamos a la explicación del timer Mike hoy además es especial también el tiempo muy 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 importante soy el maestro de tiempo el tiempo muy importante aquí en España en el grupo en el grupo en el grupo en el discurso cinco a siete minutos mira verde cinco diez amarillo siete rojo roja muy bien evaluadores dos a tres mira dos dos media amarillo tres rojo roja y improvisación uno a dos uno uno media dos mucho tiempo tengo este lo siento pero señor Mr. Toastmaster Panti muchas gracias Mike hoy además tenemos el primer de los discursos de María que es una introducción a un a un podcast es de dos a tres minutos vale luego lo repetiría antes de que empiece y entonces tenemos hoy nuestro evaluador general que es Miguel si nos explicas el rol no te escuchamos a ver ah perdón ahora sí sí perdón repiteme la pregunta disculpa Gabriel bueno explicar el rol de evaluador general bueno como yo lo como yo lo entiendo el evaluador general hace un análisis de cómo concurrió la reunión y hace una especie y ese análisis consiste en hacer un desglose de las distintas partes de la reunión y cómo cómo se suma todo y cómo o sea cómo las partes cómo el total hace más que la parte de la suma y ahí estamos analizando pues que se llegó a cabo se hizo un buen a ver creo que hemos perdido a Miguel a ver Miguel ahora ahora sí y también hemos perdido por un segundo ¿dónde? estabas diciendo que era que me encantaba la frase de que la la suma de las partes o sea el total es mayor que la suma de las partes ahí nos hemos quedado es un poco lo que quería decir y finalmente digamos que se hace una especie yo lo llamaría de una reflexión de cómo estuvo el humor de la reunión o sea es genial Miguel muchas gracias gracias a ti y yo creo que si no me equivoco pasamos ya al primero de los speeches que es el de María es un discurso que es una presentación de un podcast esta presentación dura de dos a tres minutos y luego escucharemos parte de ese podcast el título es conversaciones perdona María conversaciones María de las Casas María de las Casas conversaciones ahora sí perdón gracias Gabriel bueno pues hoy voy a presentar un podcast el podcast es uno de los es uno de los proyectos que podía escoger y lo escogí precisamente porque nunca había hecho un podcast nunca había grabado nada aparte de la grabación que deja uno en el mensaje del móvil de la contestadora telefónica o algo así o sea nunca había grabado nada entonces me parecía que era una buena oportunidad para hacer algo diferente y para aprender y efectivamente aprendí aprendí muchísimo digamos que hay dos cosas fundamentales que una fue la parte técnica y otra fue la parte que yo diría más bonita más creativa voy a empezar con la parte creativa con la parte creativa primero tuve que desarrollar un tema pensar en qué quería hacer lo primero pensaba hacerlo en inglés pero también estaba clara que quería hacerlo con mis hijas entonces hablando con ellas me dijeron bueno pero si nosotras hablamos la mayor parte del tiempo en castellano por qué no hacerlo en castellano así que después que tenía todo estructurado en inglés lo cambié a castellano lo grabamos y después de grabarlo decidimos que no era el tema que queríamos yo tampoco lo quería así que tuve que empezar de nuevo o sea que esa parte de aprendizaje fue muy creativa y muy entretenida pero también pues fue un aprendizaje ¿no? y bueno y al final escogí el tema de emigrar porque es algo que nos compete a toda la familia y yo creo que además inclusive si este podcast tiene vida después de hoy pues también creo que es un tema que le puede interesar a muchas otras personas que no seamos solamente nosotros luego en la parte técnica tenía que grabarlo yo no tengo micrófono ni nada de eso pero bueno empecé a leer y casualmente una de las herramientas que decían que era buena para grabar podcast era Zoom y esto lo usamos todas las semanas así que grabé con Zoom luego tenía que editar audio que nunca había editado audio pero mi ordenador viene con un programa de audio que es GarageBand tuve que aprender a hacerlo luego tenía que ponerle música para eso estaba mi yerno Ludwig el esposo de Valentina que me ayudó con eso también y el arte de lo que es la digamos que la cara del podcast me ayudó mi hija Oriana que es diseñadora gráfica y al final pues montarlo en internet o sea que realmente ese fue el proceso de aprendizaje ¿qué es lo que voy a mostrar ahora? voy a mostrar como un popurrí de clips de los diferentes episodios cada episodio es con una de mis hijas y este es un popurrí con todas ellas juntas ¿no? en el chat dejaré el enlace para que podáis accesar en internet donde está montado todos los episodios y los podáis oír si os gustan así que sin más voy a compartir la pantalla para que empecemos a oír el podcast hola soy María de las Casas y este es mi podcast conversaciones con María en esta primera temporada estaré conversando sobre la experiencia de emigrar soy hija de padres españoles que emigraron cada uno por su lado a Venezuela allí lejos de su patria se conocieron se casaron y nací yo y así comienza mi historia una vida maravillosa marcada por momentos intensos mudanzas y las experiencias de vivir en lugares diferentes me casé muy joven tuve mi primera hija muy joven y la segunda y la tercera también y como si la vida supiera que iba muy rápido me paró en seco me quedé viuda con 30 años pero habían otras cosas preparadas para mí otro marido que venía acompañado por otra hija y luego tuvimos otra hija juntos a pesar de ser una familia numerosa emprendimos la gran aventura de la inmigración y lo hicimos más de una vez primero todos juntos y luego por separado sin embargo la distancia no ha sido motivo para mantenernos alejados por el contrario hemos desarrollado una conexión muy especial el amor ha sido el ingrediente principal y fundamental para ayudarnos a superar los tiempos difíciles y a disfrutar intensamente de los buenos espero que estas conversaciones te diviertan y te ayuden a reflexionar y entender que todos estamos montados en esta montaña rusa maravillosa llamada vida la idea principal de este podcast es conversar con personas que de una manera u otra a través de experiencias propias o ajenas han estado relacionadas con el tema de emigrar con estas conversaciones quiero que juntos reflexionemos sobre conceptos como terruño patria desprendimiento distancia y otras cosas que de seguro irán surgiendo a medida que avanzamos te invito a que te unas a estas conversaciones este podcast estará disponible a partir del 15 de junio te espero he emigrado una vez en mi vida viví en estados unidos me regresé a venezuela mi país cuando tenía 24 años desde entonces estaba aquí sigo aquí bueno yo emigré la primera vez cuando tenía 17 años para ir de venezuela a estados unidos y estudiar la carrera de universidad y allí fue cuando empezó todo un viaje nos vinimos a Tenerife porque bueno primero mi esposo toda la familia paterna y materna son de las islas canarias teníamos un un chance para poder arrancar y asentarnos poco a poco la emigración es difícil punto no creo estaría muy en shock si alguien me dice que la que la emigración es fácil y que a la gente le gusta emigrar yo me traje todo lo que tenía en mi casa absolutamente todo y la la mitad o más de las cosas que me traje estaba en un almacén deteriorándose o sea una de las cosas definitivamente es esa que no que no se traigan no te traigas las cosas materiales obviamente yo por lo menos pienso que los recuerdos van conmigo por todos lados no solo mentalmente sino por lo menos las fotos eso si lo valoro más pero yo me traje muebles me traje cuadros y ni siquiera tengo donde ponerle tu vida cambia un nuevo comienzo una nueva vida creo que no deberías arrastrar todo eso que que tienes de donde viniste pero esa es una de las cosas y yo creo que lo demás adaptarte es muy difícil aconsejar o sea dar un consejo de cómo de cómo emigrar cuando me vine a Estados Unidos por primera vez tenía solamente siete años y la verdad es que esa transición esa adaptación en un nuevo país donde no conocía el idioma no fue tan difícil como se lo puede uno imaginar porque a esa edad la verdad es que no no sé uno no está muy consciente de eso o no piensas mucho en eso simplemente estás viviendo tu vida yo no soy de ningún lugar yo soy yo no me siento en casa o sea no siento que Canadá es mi hogar no siento que Venezuela es mi hogar no siento que España que son partes de mis raíces es mi hogar ni que Italia que también son partes de mis raíces es mi lugar hay pedacitos de cada uno de esos lugares que me hacen ser quien soy yo y para mí quien soy yo y mi corazón lo que llevo dentro y mi familia ese es mi verdadero hogar para mí es importante que Mila hable español para mí es importante que ella conozca de donde vengo y sepa y entienda que venimos de otro país que tenemos otra cultura y quiero que ella también crezca con eso con todo y que quiero que también crezca siendo americana que es donde nació no quiero quiero que tenga de las dos cosas en algún momento me encantaría hasta poder ir a Venezuela con ella y mostrarle si algún día lo logramos hacer y aparte tiene familia por todas partes del mundo en España tiene familia en Canadá tiene familia en Venezuela entonces como que siempre para ella ella va a crecer con eso cuando mis papás finalmente decidieron otra vez emigrar irnos de Venezuela después de solamente dos años volver a España a pesar de yo haber tenido una buena experiencia en Venezuela por la situación del país que era muy grave estaba muy mal no se podía salir todo era peligroso la situación política la situación de inseguridad yo estaba lista para irle a mí particularmente me fue increíblemente bien como extranjera en Estados Unidos porque yo siempre estuve muy abierta a la cultura a la gente a aprender a mezclarme a fusionarme con con su cultura con su manera de ser y eso me permitió hacer lazos afectivos que hasta hoy en día conservo y que son y que son muy cercanos para mí el haber emigrado tanto me ha hecho una persona muy desarraigada tanto para lo bueno como para lo malo pero yo creo especialmente que es una característica mucho más positiva que negativa ¿por qué? porque yo no sufro no sufro con la mudanza no sufro con no sé qué va a pasar en el futuro tengo una actitud muy yo creo que de aceptación en torno al cambio ¿en dónde quiero estar? ok aquí es donde estoy ok pero ¿en dónde quiero estar? ¿cómo se ve ese sitio donde yo quiero estar? ¿cuáles son las características de eso donde yo quiero estar? fue impresionante pero muchas de las características de donde quiero estar son estas que tengo aquí o sea hay una vista que tengo que me fascina que es la que yo quisiera y cuando veo fuera de mi ventana está la vista que yo quiero hay un clima para mí perfecto porque a mí me gusta mucho el frío y el clima donde estoy para mí es el perfecto este hay y hay muchas características así que cuando vi dije wow hay muchas de las cosas que quiero las tengo ahorita y saber que yo tengo todo un apoyo por parte de mi familia aunque esté lejos que realmente para mí eso ha sido mi estabilidad durante todos estos años mi familia y estar muy conectada a ellos a pesar de la distancia y tener ese apoyo ahí y no sentirme sola nunca aunque esté sola la comida que más añoro de Venezuela el pabellón los plátanos fritos y los jugos frescos espero que me acompañen en mi podcast conversaciones con María en esta primera temporada el tema es emigrar y en el enlace que dejo en el chat podrán acceder a los episodios publicados muchísimas gracias ¡Bravo! la piel como como se dice la piel de gallina en varias ocasiones bueno ahora ahora normalmente después de no sé si María has terminado sí ¿no? sí sí ya está vale pues ahora ahora pasamos normalmente a hacer una evaluación personal cada uno cada una a través del chat durante dos minutos y luego ya saltamos a la evaluación que nos dará Julián vale pues ahora dos minutos pues ahora dos minutos no sé si Gracias. 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 Gracias, Mike. Pues, a continuación, Julián, cuando estés preparado, esperamos tu evaluación. María, enhorabuena. Lo primero que te tengo que decir. Qué fantástico podcast tienes. O eso parece. Habrá que escucharlo para encontrar los detalles. Gracias. Quiero hacer esta evaluación basándome en dos apartados. La primera, la presentación que has hecho del clip oficial. Y la segunda, lo que he escuchado en el podcast. Empezando con la presentación que has hecho a la presentación oficial, tenemos que tener cuidado que si las primeras impresiones cuentan, cuando nos dejamos el micrófono cerrado, no pasa nada. Nos ha pasado a todos, nos sigue pasando a todos. Desconéctalo y vete al grano. No nos cuentes, ahora sí, porque nos distrae. Y es que no solo dices, ahora sí, empiezas, ahora sí, bueno, pues, eso son las cinco o seis primeras palabras. Pues se está rompiendo el ritmo. Sin embargo, con la voz hermosa, con la voz bella, con la voz bacana, que dirían, no sé si lo dicen en Venezuela así, pero en Colombia lo dicen. Has conquistado a la audiencia. Tienes una voz, ya te lo he dicho muchas veces, utilizas unas expresiones que no son, que las entendemos, pero que no son de curso común aquí en España, como contestadora telefónica. O cuando dices, montaña rusa, maravillosa, llamada vida, impactante, muy bonito, muy colorido, muy floreado el lenguaje. Precioso. Ahora, una cosa respecto al lenguaje que sí me llamó la atención. Si lo mío, tuyo no es, porque es mío. Y lo tuyo, mío no es, porque es tuyo. Cuando dices en el podcast, bienvenidos a mi podcast, puedes entender o dar la impresión de que es tuyo. Y como es tuyo, no te quiero aquí. Sin embargo, tengo que decir que a medida que vas avanzando, cambias ese mío, que lo has dicho solo al principio, por te invito. Y suena mucho más amable, mucho más cálido, mucho más engancha. Solo es una... El mío, a mí, me llama mucho la atención. Y me encanta, me encanta, me encanta escuchar a todas las hijas, que todas, absolutamente todas, tienen expresiones inglesas, que han adquirido de sus experiencias. Y eso es precioso. Tengo que decir que como inmigrante también me ha conectado, me ha conectado muchísimo. Ahora, todo parece muy positivo y muy bonito. Quizás haya algún capítulo o algún episodio en el que no sea tan bonito, porque cuando eres inmigrante también se pasa mal. En definitiva, te tengo que felicitar, María, porque no solo has puesto un podcast muy interesante, la presentación, el clip original, la música de fondo es espectacular. Ya sé que la familia te ha ayudado, pero crédito a ti porque lo que has hecho es una cosa que nunca habías hecho antes y está muy bien. Enhorabuena. Gracias, gracias, Julián. Tenéis que oír todos los episodios para que veáis las partes malas también. Seguro que no hay partes malas. Gracias, Julián. Muchas gracias. Pasamos al siguiente speech que lo va a dar Pedro. Pedro, el objetivo de este discurso es utilizar diapositivas y narraciones. Por lo tanto, la audiencia no verá al orador. El tiempo es el habitual, de 5 a 7 minutos. El título, Ucbar Borges y las páginas arrancadas. Pedro, adelante. Después de tanto tiempo, todavía no entiendo por qué lo que pasó durante estos años del verano de 1986. Estaba yo en la Universidad de Londres cuando tuve la suerte de asistir a una entrevista con Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, ganador del premio Nobel. Durante la entrevista preguntaron al señor Borges sobre la historia de Ucbar, sobre la cual había escrito en su colección ficciones. Bueno, dijo en inglés impecable, estaba cenando con mi amigo Bill Cáceres cuando mencionó un artículo que había encontrado una vieja enciclopedia sobre un lugar llamado Ucbar en alguna parte descubrido del oriente. Curiosamente, la única referencia a Ucbar que pudimos encontrar fue la edición de Bill Cáceres. Bueno, después de que publiqué la historia de Ucbar, alguien entró en la casa de Bill Cáceres y arrancó las cuatro páginas referentes a Ucbar en la enciclopedia. Fue muy extraño. Fue muy extraño. No se llevaron nada más. Fue tal vez una coincidencia. Estaba en la audiencia pensando en esto y recuerdo, después de haber leído la historia de Ucbar, encontré el mismo artículo en una vieja enciclopedia en la biblioteca de la universidad. Pues, esperé hasta el final de la entrevista y logré hablar con el señor Borges para decirle que había encontrado el mismo artículo sobre Ucbar. Me miró, me pidió que esperara hasta que todos los demás se hubieran ido. Luego, quiso que le contara más. Le conté la historia. Estaba estudiando en la Universidad de Londres y después de haber leído la historia de Ucbar, fui a buscar la enciclopedia y la encontré junto con el artículo en una parte de la biblioteca de la universidad que apenas se usa. Me preguntó si podía comprobarlo por sí mismo y así que al día siguiente estaba en la entrada de la universidad cuando vi al señor Borges, de unos ochenta años, caminando con paso firme a través del patio bastón en mano. Después de un saludo, entramos en la biblioteca, subimos y bajamos varias escaleras y finalmente llegamos a un pasillo viejo con olor a humedad. Y allí encontramos el libro que buscamos, la enciclopedia, con, esperamos, el artículo completo de Ucbar. Cuando miré el estante, había algo extraño. El libro parecía estar fuera de lugar desde la última vez que lo vi. Lo había dejado perfectamente alienado con los demás. Cogí el libro y fui a la página 917. Vimos con mucha sorpresa que las páginas sobre Ucbar habían sido arrancadas. Y parecía que se hubiera hecho de forma precipitada porque quedan partes de las páginas en el libro. En este momento, oímos un ruido en el pasillo. Fuimos a ver de dónde procedía. Y al doblar el pasillo, oímos una puerta cerrarse. Alguien debe haber estado aquí momentos antes. Fuimos a sentarnos en una mesa. Y para nuestra sorpresa, había muchos artículos y libros sobre Ucbar. Le pregunté al señor Borges. ¿No había escrito usted que las páginas originales de la historia de Ucbar fueran tomadas de la enciclopedia británica? Sí, dijo. Bueno, le dije, creo que hay una copia en este piso. Me levanté y fui a buscarla. Y allí estaba en el sitio muy cerca. Coge el libro y lo lleve a la mesa. Señor Borges me miró. Vamos, ábrelo. Pasé a la página y en vez de encontrar el artículo sobre Ucbar, había una carta. Una carta con mi nombre escrito en ella. ¿Qué le pasa? Me preguntó el señor Borges. ¿Pasa algo? Veo que ha encontrado la carta. Su nombre está escrito en ella, ¿verdad? Bueno, leerlo y, por favor, en voz alto. Empecé a leerlo. Señor, Belek Ma, ciudadano de Ucbar, ha pasado mucho tiempo esperando el día en que nos encontraríamos en persona. Sabemos desde hace mucho tiempo que alguien me estaba siguiendo, vigilando los lugares donde estaba, intentando averiguar si estaba buscando ciclopedias. Decidí hacerle una trampa. La entrevista fue una trampa. Y las páginas en la enciclopedia británica. Mi socio, Jesús, que ahora está aquí con nosotros, ha venido aquí ayer para completar la trampa. Pues el señor Borges continuaba. ¿Cómo puedes ver? Tengo aquí las páginas y al examinar el mapa y el texto, ahora sabemos que fue usted quien ha arrancado las páginas de la ciclopedia. Y también sabemos por qué. Porque el mapa y las páginas revelan el lugar de una muerte atroz. Y ahora sabemos el nombre del asesino. Y yo creo que es usted. ¡Ah! Justo a tiempo, unos señores de Ucbar. Pero, por desgracia para usted, son de la policía. Y aquí estoy, muchos años después, en una cárcel de Ucbar, encarcelado para siempre. Y todavía no sé qué había pasado. Como un hombre de ochenta años, como el señor Borges, me había ganado. Señor Tosmasta. Muchas gracias, Pedro. Pues, a continuación, dos minutos para dar el feedback por escrito. Gracias, Pedro. Gracias. 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 Gracias, Mike. A continuación, Pilar hará la evaluación de la presentación de Pedro. De acuerdo, muchas gracias, Gabriel. Bueno, la verdad es que Pedro contando historias es nuestro número uno, es algo indiscutible. Y bueno, pues sobre la historia quiero destacar lo primero, el maravilloso uso del castellano que hace Pedro para no ser una persona nativa hablante. Y me ha fascinado que desde el primer momento ha creado suspense, ha creado intriga con la historia, con el uso de la voz, una voz sigilosa, bajando un tono de voz que hace que estemos como más pendientes de lo que va a decir. Una historia que está bien articulada, que durante todo el speech mantiene un argumento. Y toda esta emoción la ha llevado hasta el final y también quería destacar el inconmensurable trabajo que supone acompañar toda la historia de imágenes. De imágenes perfectamente correlacionadas con el speech en cada momento que refuerzan la historia y permiten que la audiencia pueda seguir la historia de una forma mucho más sencilla. Un contenido claro, fácil de seguir y los puntos y los distintos apartados fluyen consecutivamente, bien interrelacionados. Hay algo que sí que podría ser como un punto de mejora y es que la presentación sea en pantalla completa en vez de tener más de una diapositiva y con el menú, por ejemplo, que aparece en la pantalla de la presentación. Que hubiera permitido tener una presentación quizá un poquito más limpia en cuanto a las ayudas de imágenes. Por mi parte, como punto de mejora ese y nada más. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias, Pilar. Pasamos, yo creo, ya a la parte de, que para mí es un reto del input to speaking, hablar así de cero, si te ocurre algo, hilarlo. Y para ello, Camila, si quieres explicarnos con qué temas nos vas a entretener hoy. Gracias, Gabriel. Bueno, como el tema hoy es sobre el verano, también los temas de los discursos improvisados los serán. Y la verdad es que aquí en Madrid se está sintiendo muchísimo. Fui a Santander hace una semana, no se sentía el verano. Aquí estoy, que no puedo ni dormir. Pero bueno, para mí el verano siempre no ha sido, hasta hace muy poco, un tiempo de viajar, de descansos, de playa, porque como hemos hablado hoy, mi madre ha hablado hoy de la emigración. Siempre emigrábamos en verano, es el mejor momento. No hay colegio, no hay tanto trabajo y emigrábamos en verano. Entonces, para mí, hasta hace relativamente poco, los veranos eran eso, mudarme. Entonces, hoy quiero hablar de cómo son los veranos para cada uno de vosotros. Vamos a empezar, bueno, voy a preguntaros algo para que respondáis. Os lo podéis inventar si queréis. Bueno, pues, empecemos por Miguel Santeriz. Tengo una pregunta preparada para ti, especialmente. ¿Alguna vez has tenido un amor de verano? ¿Un amor de verano? Muchas veces. Cuidado que mi madre está ahí, ¿eh? Bueno, pero es que yo amo a mi madre, yo amo a mis hermanas, yo amo a mi mujer y amo a mis hijas. No, en realidad sí, siempre crushes. ¿Cómo se dice eso en español? La verdad es que no lo sé. Pero sí, ahora, de recordar uno específicamente, no. De acuerdo. Lechazos, Miguel. Lechazos. Lechazos, ok. No, no, realmente no me acuerdo así un amor de verano específicamente, no. Me acuerdo, los amores de invierno, sí. Bueno, gracias, papá. Aunque un poco escaso. Me esperaba un poco más de chichilla, pero bueno. Pasemos a Julián. A ver, Julián, ¿eres más de playa o de montaña? Buena pregunta me haces, Camila, buena pregunta me haces. No te sabría decir. Yo crecí a cinco minutos andando de la playa. No de la del Sardinero, pero de la de San Lorenzo, en Gijón, Asturias. Y nunca le di importancia. Nunca le di importancia hasta el día que emigré al Reino Unido. Y, ay, amigo, ay, amigo, aquí la playa ya no está cinco minutos, está mucho más. Aquí la playa no es como la playa de San Lorenzo. Habla inglés. Las olas arrullan en inglés. Muy diferente. Aquí la gente no se baña. Dejan a los perros bañarse. Por lo menos en la de Liverpool, en el sur de Inglaterra, algunos se bañan. En definitiva, playa o montaña. Hasta que me marché de Gijón, yo creía que era de montaña. Pero, desde que me marché de Gijón, sé que soy de playa. Eso sí, cinco minutos. Un mete y saca. ¿Qué digo? Un rápido chapuzón, secarse y ya otra cosa. Mariposa. Que la vida es muy corta. Gracias, Julián. Yo, la verdad, es que nunca he sabido decidirme. Así que, playa y montaña. Los dos. Como cuando vas a Santoña, al Faro del Caballo, que tienes ambas cositas. Para mí, es lo perfecto. A ver, Sofía. Te toca. Ropa de verano. ¿Qué es lo que te gusta ponerte en verano? Yo en verano, como... ¿Me escuchas? No, 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 sí, ahora sí, perdón. En verano, como les dije antes, que yo vivo en una finca. Y la verdad es que tengo mucha libertad en cuanto a mi intimidad en ropa. Pues suelo ir en un top y unos chores cortos lo más ligero posible. Porque hace muchísimo calor. Y cuanto menos ropa, mejor. Gracias, Sofía. Yo la verdad es que me encanta, me gusta mucho más vestirme en invierno. Tengo más variedad, me puedo poner más cosas y combinar. En verano al final siempre llevo lo mismo, entonces me da un poco de estrés, de agobio. No sé nunca qué ponerme. Vamos por Pilar. Ahora que estamos con la pandemia, no hay muchas opciones, pero hay gente que le gusta viajar en verano, irse de su país, irse de su ciudad, y hay gente que le gusta disfrutar de su hogar durante su tiempo libre en verano y viajar dentro de su propio ciudad, país, provincia. ¿Tú eres más de viajar fuera o quedarte en casa? La verdad es que me encanta viajar fuera, pero precisamente el verano, el momento álgido del verano es el que evito. Porque todo es una avalancha, todo es una locura, trope miles de personas por todas partes. Y para mí no es disfrutar eso. Siempre busco un espacio del año en el que haya menos gente circulando por el mundo. Y durante el verano el lugar perfecto para estar es mi casa, mi pueblo, el río, todos los entornos, bueno, Cantabria con sus maravillosas montañas. Sí que en algún momento he podido salir fuera, pero la experiencia me ha hecho ver que en verano es el momento perfecto para quedarse en mi entorno, disfrutar de lo que tengo, de los amigos, de las barracoas, de las sangrías, de todas estas cosas que durante el resto del año no suelo hacer. Y la muchedumbre, la multitud, es sufrimiento innecesario, es incomodidad, es entorpecimiento. O sea, el disfrute cae bastante para mí. Así que me quedo en casa. Gracias, Pilar. A mí me pasa igual. A mí me gusta mucho disfrutar de donde estoy durante el año. Perdón, en verano. Y por ejemplo, ahora que yo me vengo a Madrid a vivir durante el año, me doy cuenta que está mucho mejor sin todos esos turistas, que es lo que es bueno evitar en verano, que es cuando hay más aglomeramiento. Y ahora más con la pandemia, que si no estás vacunado, que si no... Yo, por ejemplo, estoy esperando que me pongan la vacuna para poder viajar todo lo que pueda. Vamos a por Elena. He visto que te gusta la fruta, pero ahora hay fruta específica de temporada en verano. ¿Hay unas frutas que te gustan más que otras durante el verano? Me gustan todas, pero quizás el melón, porque el melón lo puedes mezclar con salado y es también una comida como otra cualquiera. La mezclas con proteína y te hace de primer plato. Pero yo creo que el melón y ahora las cerezas, porque ahora las cerezas están de cuadro. Yo cuando en mi cocina tengo que hacer una foto, cuando compro la fruta tengo una gran fuente y yo voy haciendo bodegones. Como me gusta mucho pintar, digo voy a colocar la fruta, los plátanos detrás y delante los melocotones y pongo a un lado los plátanos y coloco las uvas para... Entonces voy como si estuviera haciendo un dibujo y hasta busco las sombras y los colores y es lo que yo llamo hacer bodegones, que es colocar la fruta tan maravillosa que hay en España y tan barata además. Muchas gracias Elena. La verdad es que las cerezas son de mi fruta preferida y justo en verano ahora que están espectaculares. Me encanta. Por aquí tenemos... Valentina, hello. Te toca hablar. ¿Cuál es...? Bueno, en Venezuela realmente no hay verano o invierno y tú además sé que eres más en el calor. Pero en verano, en Venezuela, sí que tienes la época de sequía y la de lluvia, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Qué te gusta hacer durante tus vacaciones? Entonces, un poco como Sofía, si pudiera estar mientras se bañe todo el día, mejor. Mientras menos ropa, mejor. Si puedes estar en la playa todo el día, mejor. Si puedes estar en la montaña, en licras y top también, mejor. Aquí, con calor, es estar afuera y usar la menor cantidad de ropa posible. Así, cortico. Gracias, Valentina. Me queda por aquí Pedro. Bueno, ¿cuál es tu lugar favorito, tu sitio favorito para ir en verano? ¿Para ir de qué? ¿Lugar, sitio? ¿Dónde te gusta ir en verano? No sé. Todavía no he ido a este lugar. Pero hay unos lugares que me gustan. Recuerdo cuando fui a la playa en Brasil, que se llama la Puerta de las Gallinas, que era cuatro kilómetros de una arena clara. Y no había muchas personas, una comida fenomenal, las personas fenomenal. Es un lugar que recuerdo desde hace mucho tiempo. Y me gustaría volverme por allí. Pero antes, voy a este lugar primero, que es París. Me gustaría ir. Es otra historia que voy a contar, pero en francés. Gracias, Pedro. Y nos falta... Bueno, no sé si tenemos tiempo, Timer. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hay para alguno más? Dos o tres más, no hay problema. Bueno. Pues vamos a preguntar a ti, Mike. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer en verano? Perdón, no. Esto ya lo preguntó Gabriel. ¿Qué digo? No, no. No te voy a hacer repetir. ¿Te gusta más la piscina o la playa? Mira. Me gusta. Me gusta todo. En la piscina, para mí, la agua, muy tranquilo. Y la agua, muy frío, no. Pero para mí, perfecto en la mañana. ¿Por qué? En la piscina, uno, dos, tres, cuatro, pum, 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 pum. Todo bien. Todo bien. Para mí. Ah, mi tiempo. Fini. Muchas gracias. Gracias, Mike. Para mí es al revés. La piscina es más para divertirme y la playa más para relajarme y pensar en mis cosas. Pero cada quien es distinto, ¿no? Mira, me quedan justo dos preguntas para los dos que faltan. Vamos a ir por María. Y quiero que nos cuentes si eres más de frío o de calor. Yo soy de calor. Me gusta más el calor. Yo, a mí no me gusta vestirme en invierno. O sea, hombre, me he visto, pero no me gusta la ropa de invierno. Es mucho peso. Nunca es suficiente. No importa la cantidad de capas que me ponga. Siempre tengo frío. La bufanda. Luego, si tengo que conducir, me meto en el coche. Tengo que quitarme las capas porque no puedo conducir bien. No me gusta el invierno. No me gusta. No me gustan los deportes de invierno porque no me gusta el frío. Entonces, nunca me ha gustado esquiar. No me ha gustado ir a caminar por la montaña en invierno. No. En cambio, en el verano, me encanta. Me gusta la ropa de verano. Me gusta estar así, sueltecita. Me gusta la playa. Me gusta salir a caminar y sudar. No me importa sudar. Me gusta estar en el jardín. No tengo jardín, pero si lo tuviera. Me encanta la huerta cuando tenía huerta. O sea, que para mí, el verano, definitivamente el calor. Gracias, María. Por último, tenemos a Gabriel, nuestro Toastmaster. Y la pregunta para ti es, ¿qué es lo que más te gusta o disgusta del verano? Me lo has puesto muy fácil. Lo que más me disgusta es el calor extremo. Yo no soy... Soy todo lo contrario. Yo soy de fresco. Me gustan las mañanas frescas. Me gusta, no sé, el atardecer. Cuando hace mucho calor, es, no sé, yo creo que es mi biorritmo. Se para. Como que, no sé, pierdo mentalmente. O sea, no sé, es como que pierdo facultades. Entonces, yo creo que estoy hecho para el fresco. No digamos frío, pero para el fresco. Y qué me gusta, pues, ya lo he comentado antes, la huerta, caminar, leer, meterme... Si es que al final disfrutar el verano, aunque no me guste el calor, me encanta lo que se hace en verano. Entonces, y una buena... Una de las cosas que se me dice, espera, no. Y ahora, desde los últimos, pues, desde que me casé, básicamente, ir a casa de los abuelos de mi mujer, se junta toda la familia, allá por, es justo de la zona que ha dicho Elena, el norte de Palencia. Y se llama Santa Marina, se juntan todos y una buena, pues, da igual, una barbacoa, lo que sea, con una sangría y disfrutar de la buena gente, del... No sé, a mí eso me llena, me fascina. Muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias a todos por haber participado. Y ya te cedo la palabra, Gabriel, para que acabes la reunión. Gracias, Camila. Pues, yo creo que, sin más dilación, saltamos a que Miguel nos pida los reports, o los... ¿cómo sería? Reports los... Bueno, el... Que pase la factura al timer y al resto de roles, ¿no? De soporte. Y a Elena de gramática, ¿no? Miguel, si quieres, pues, sigues tú, por favor. Bueno, muletilla. Realmente, esta reunión ha sido muy interesante, sobre todo por la presentación del podcast de María. Realmente, creo que antes de darnos tu evaluación general, si no me equivoco, hay que pasar por timer, ¿no? Y el... Ya, sí, no lo domino muy bien y realmente lo hago de un poco... Ah, pues, ya está. Sí, sí, perdona, perdona. Como va saliendo un poco, ¿verdad? Sí, el... Y realmente no estaba tomando el... No estuvo muy pendiente del tiempo, pero por lo que puedo sacar en este momento, el tiempo fue correcto, porque precisamente Mike es perfecto llevando el tiempo y además el podcast, como es una grabación, tiene un tiempo que ya está ubicado, por ejemplo, en el caso del podcast, ¿verdad? Que ya está ubicado y que es el tiempo que es. O sea, que realmente, en general, el tiempo fue correcto. O sea, se empezó un par de minutos más tarde, pero se desenvolvió bien. Después, las presentaciones también estuvieron dentro de su tiempo, ¿verdad? Y fueron... O sea, como dije anteriormente, el podcast estuvo bien interesante. El resumen que hizo María de él fue... me movió. Aún y cuando yo soy parte de la familia, y pues, mira, no es mucho lo que puedo decir por lo demás, porque esto es realmente lo que caité de toda la reunión, que tuvo un flujo bastante bien, y que cada quien hubo mucha participación, ¿verdad? Una participación increíble, sobre todo porque hubo muchos visitantes y cada quien dio su opinión y realmente fue una reunión muy enriquecedora. Back to you. O sea, te cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel. Coincido plenamente y quizá la parte más técnica de gramática y no sé quién habrá ganado. Igual, Elena, nos puedes iluminar en ese sentido. Bueno, la palabra no ha tenido mucho éxito. Yo la quise introducir como vacuna, como bálsamo. La ha ganado Camila, que la ha utilizado una vez que yo haya controlado. Y, bueno, Camila, eres ganadora. Ahora hay otro día te daré un premio. Hoy no tenía previsto ninguno. Y en cuanto a las muletillas, claro, las muletillas las cometen los que hablan, porque los que están callados es imposible. Entonces, yo me pongo yo la primera, el burro delante, para que no espante, como decimos en España. Yo lo he cometido dos veces. Pero Camila, que ha hablado más, ha tenido siete muletillas en siete. Claro, pues porque ha introducido a muchas personas. Y Pilar, en su evaluación, igualmente ha utilizado cuatro. Gabriel, creo que te he pillado en una. Pero estás pasando al club de la perfección, de María, de Julián, de Pedro, que no cometen ninguna. Es imposible que utilicen una muletilla. Y nada más, que no tengo huerta, pero tengo una terraza con unas plantas que se me va a venir abajo. Muchas gracias, Elena. Creo que te habrás colado, porque no me creo que solo haya utilizado una. Pero bueno, gracias por tu sinceridad. Tengo buena fe. Y si no me equivoco, estamos así... No, me falta algo. Creo que María, cierras ya tú, la agenda y demás. Eso dice aquí, en la agenda. Vale, perfecto. Sí, pues nada. Ya hemos llegado al final de la reunión. Yo creo que, como dijo Julián en el chat, sí que ha sido una reunión muy familiar, porque yo creo que hemos invadido un poco. Lo siento. Hemos sido como que muchos aquí. Pero bueno, para mí era muy especial que mis hijas estuvieran en la presentación del podcast, porque ellas eran parte de la razón por la cual yo hice este proyecto. Entonces me pareció importante que estuvieran aquí. Un anuncio que quería decir es que el día 29 de junio... A ver, espera. Si no estoy equivocada. El día 29 de junio... Es martes, correcto. Se tiene previsto celebrar los seis años del Club Sardinero. Y lo queremos hacer en persona. Lamentablemente, pues hay algunos que no están aquí en Santander, pero trataremos de tener también algo online para poder hacer conexión. La idea es simplemente brindar por estos seis años y hacer un poco de no dejarlo pasar sin celebración. Entonces, una cosa que es importante es saber quiénes son los que vais a asistir. Yo sé que hoy ha faltado Ángela, ha faltado... Bueno, ya va a asistir, yo lo sé. Pero bueno, ha faltado también Elena, Varela, Inés. Bueno, hay varios que han faltado. Con lo cual, yo voy a poner esto en el chat de WhatsApp, pero simplemente para que vayáis pensando, los que vais a asistir, porque es importante saber cuántos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque luego vamos a estar al aire libre, pero luego a lo mejor nos vamos a tomar algo y si vamos a tomar algo a algún sitio, pues el aforo está estipulado mucho menor que antes. Entonces, eso era una de las cosas. Lo otro es que quiero pasar a Pedro un minuto para que nos explique algo que está en veremos. A ver, Pedro, háblanos un poco sobre... ¿Quieres que lo diga yo? Vale. Ok. Pedro ha estado en conversación con el presidente internacional de Toastmaster y es muy posible que venga a hacernos una visita a nuestro club y a dar un keynote speech. Estamos pensando que pueda ser para el día 13 de julio. ¿De julio? Sí. Ahora no sabía si era junio. El día 13 es el día que él tiene disponible y hasta ahora creo que va a ser ese día, pero no nos han confirmado todavía nada. Entonces, simplemente para que lo tengáis pendiente, va a ser una reunión especial. Va a ser en inglés, independientemente de que la reunión ese día toque en castellano porque él va a dar el discurso en inglés. Entonces, eso es algo bien interesante poder conocer así en nuestro club. Richard Peck es el nombre de él. Y bueno, estaremos también a través del chat informando y si no, para la reunión que viene. Y yo creo que eso es todo. Y simplemente una acotación con la reunión de hoy. Aparte de eso que dije antes, que bueno, a lo mejor fue como una invasión familiar. Mis dos primeras hijas tuvieron que irse antes porque tenían una a trabajar y la otra a buscar a su hija. Pero bueno, aparte de eso, creo que es importante que cuando tengamos roles que hacer, los trabajemos un poquito, los preparemos bien para que así la reunión fluya un poco mejor. Ver qué es lo que tiene que hacer cada persona en su rol, preparárselo y así le damos una estructura, no solamente a la reunión, sino a nuestro propio discurso que es improvisado, pero si lo tenemos preparado, pues esa improvisación va a estar un poco más estructurada. Y eso es todo lo que tengo que decir de la reunión de hoy. Aparte de que me la pasé muy bien y que he puesto en el chat el enlace para que os conectéis a través de internet y oigáis mis episodios de podcast si queréis. Y de todos modos lo voy a poner también en el grupo de WhatsApp. Así que si no hay nadie más que quiera decir nada, pues nos despedimos hasta el martes que viene, la reunión en inglés, y a apuntaros para roles, discursos, etc. Que paséis buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. 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 Chao.